¡Muchas gracias! Todos poetas los del cincuenta y seis He pasado por un mundo en agonia La vida es solo fantasía Hola, somos un grupo de gente unidos por el cincuenta y seis Un año, un año magnífico El año en el que iniciamos nuestra andadura Y ahora, cuando nuestro marcador ha cambiado simultáneamente dos dígitos Muy importantes Hemos considerado celebrarlo Y lo queremos hacer con todos los posibles Por ello, solicitamos vuestra colaboración Si sois, tenéis o conocéis personas nacidas en el cincuenta y seis Pues eso, decírselo Que se animen y se apunten a la celebración Si hemos llegado hasta aquí, es genial Aunque lo mejor está por llegar Venga, los del cincuenta y seis ¡Nos vamos de festejo! ¡Nos vamos de festejo!